Hola bellezas, vamos a hacerle lo que tanto me han pedido El tour de las nuevas tendencias de HomeGood Así que voy a mostrarles un poquito de lo que hay en la tienda Lo que me voy a llevar, así que estoy lista Acompáñame Miren, comenzamos desde ahora viendo que ya en la parte de afuera Tienen mucho las cosas de primavera, patio Porque este es el momento, escuchen Adrián, ya queréis para adentro De arreglar nuestros patios Mira que dice corona, ya tú quieres ponerse a beber Temprano Miren lo primero que mi amiga me está mostrando Miren que cosa más hermosa Ya hay candy en el floor Bueno lo primero que podemos ver también, o lo segundo Es el área de Easter, está gigante Aquí en Estados Unidos Easter se celebra muchísimo Y pueden ver que tienen cositas preciosas para descolar nuestras salas Nuestra bienvenida, miren todo eso Pero también están los colores y las cosas así para la primavera No tanto pensando en los conejitos Pero vamos a ir parte por parte Venga Bueno, la parte de los cojines así como primaverales Puede ser para patio y todo eso El área está bien surtida Pero me llamó muchísimo la atención Estos de limones, qué hermosos están Déjame sacarlos que tengo miedo que se caigan Ok, aquí están Miren qué hermosos de limones Eso sí que me encantó Y miren estas piñas, estos flamencos O sea, esto está hermoso Y miren las naranjitas A ver si puedo meter estos cuatro otra vez Y la mueblería como siempre aquí es preciosa La mueblería aquí es encantadora Hay de todo para todo Tú eres el rey El rey Chicas, tenemos un área bien interesante aquí en Hollywood Está bien bonito porque es así bien colorido Se nota que es artesanal Esto para mí es algo totalmente nuevo Sí, mira y qué bonito Que le den la oportunidad a la artesanía Aquí en esta tienda La verdad que esto Si se pone en tendencia Qué bueno La verdad que bravo, bravo, bravo Mira para que salgan las matitas por los lados El área de flores El rosado Se los llevo diciendo Rosado Y el amarillo Son colores que vienen bien, bien En tendencia Por eso yo me decidí En cambiar mi habitación Así como en rosadito Porque sabía que era un color Que se iba a usar muchísimo Esta primavera Miren qué bonito Todos los arreglos que tienen aquí Para elegir Pero me gusta muchísimo también Que tienen como que las flores Para tú hacer tus propios arreglos A ver en cuánto están 24 dólares No está tan mal Porque estas flores de aquí Lo diferencia es que se ven bien naturales Sí papi, siéntate Estos tipos de envases A mí me gustan muchísimo Y ya saben que llevan añitos Que se están usando mucho Con diseños así Poco bojos Y lo bueno es que esto Se puede usar afuera y adentro Esa tendencia Ahora que se está usando Y las plantas Que tal vez pensaban Que nunca iban a regresar Sí, están muy, muy, muy En tendencia Adentro y fuera de la casa Que haya mucho verde Mira a ti Es pink Sí, así que si a ti te gusta eso Plantas en el piso Colgando Se están usando muchísimo Miren esos jarrones Qué bello Oye, me gusta que hagan una versión Como que grande Porque siempre son así Como chiquitos Me gusta así esto Como que mira bien grande Qué bello O sea que con esto Ya no tienes que hacer Nada más en tu mesa Eso está bien chulo I like it Seguimos con los limones Mirense a los días Amarillo y rosado Muy, muy en tendencia Esta primavera Y los limones Al día Estamos al día Con los limones A ver qué más hay por aquí Seguimos con las cositas De patio Los jarrones Y todo eso Y Bueno de este lado Hay más plantas Yo quiero mostrarles Los arreglitos Para las mesas Aquí está la sección Que siempre Esta tienda siempre Tiene una sección Como marítima Esta tienda Siempre tiene una sección Como marítima Para las personas Que tienen decorada Su casa O su baño O una parte O viven cerca de la playa Esta tienda Les ayudaría Muchísimo A organizarlo Porque siempre Siempre tienen cosas De playa Esto está genial Esto está Bello Precioso Uy está carísimo Está en 80 dólares Y no pesa nada Nada, nada, nada Pero tú pones una vela Ahí adentro Oiga Eso se vería precioso En las noches Ay mira esto Qué bello Ay me encanta Si encontraras dos Me los llevo Y si fueran azul Mejor todavía Qué bonito Esto me recuerda A la casa De mi mamá Antes Qué elegante Se ve eso Qué lindo Las piñitas Y boom Rosado Otra vez Oh wow Qué bello se ve esto Ese coral Qué hermoso Mira Hay varios Mamo Este diseño El año pasado Se usó muchísimo Y este año Parece que están Incorporando El verde Porque algo que tiene Esta tienda Es que es muy innovador Con las tendencias Y eso Y el oro Todavía no muere El oro Sigue Así que si tienes Tu casa decoradita De oro No te preocupes Que la tendencia Del oro Sigue Miren para allá Ahora estamos En la sección De color Hay muchas cositas Muy lindas Los jarrones Qué bello Y ahora me están Dando cuenta Que se usa muchísimo El jarrón grande Y una flor pequeña O algo así Así que yo Quiero que me voy a llevar Un jarrón Voy a ver Si encuentro algo Que me guste Y les muestro A ustedes Qué tipo de jarrón Me llevaré De la piel Ay qué bonito Esto Esto está bien Bien chulo Esto a mí me encanta Y nunca me he comprado uno Porque yo sé que mis hijos Estarían Me los romperían Mineándolo para adelante Y para atrás Y para adelante Y para atrás Es una de esas pocas cosas Que me limito con mis hijos Porque ellos son bien cuidadosos Pero con eso Sé que estarían Para adelante Y para atrás Todo el día Ay miren esta copa Qué hermosa Es para poner velas Pero si tuviera una parejita No se vería nada mal En mi sala Mira estas piezas grandes Qué bonitas están Están muy bonitas Estamos en el área Del baño Y la verdad es que Empezar aquí un poquito Ay complicado Porque son muchos pasillos Mucho que mirar Y comencemos con que Mira qué belleza Para el baño Miren La agarradera Me gusta muchísimo Y tiene su parejita completa Está bien lindo En cuanto a los colores En el baño No hay mucha variación Este Lo que puedo comentar Es que los colores Llamativos Como que no No Están usándose mucho Ahora mismo Pero si se está usando mucho Que si la paja Los rústicos Si se está viendo Lo único que va a ser Como que colores Esto Esto no cuenta Porque esto es como Que toallas de playa Pero si se fijan En la tonalidad de colores Muy distinto A lo que vemos allá En el área De plantas Y eso De las flores Y todo bien colorido Ay mira Qué lindo Que no se te antoja Tener uno así Dígame Dígame Qué bello Mira esto Qué bonito Creo que me voy a buscar Me voy a buscar Un zafacón Mira este lindo Nosotros le hicimos Zafacón a esto Al trashcan Yo no sé Cómo ustedes le dicen Pero me voy a buscar uno A ver que Sea bien sencillito A mí no me gusta Como que esto Llame tanto la atención El baño Me gusta que otras cosas Llamen la atención Así que a ver Cuá encuentro Me llevé esto Nenas Miren qué chulo Esta hoja grande Con mármol Pesa muchísimo Pero Por ahora Esto se va conmigo Y llegamos Al área De vajilla Ok Miren qué bonita El área De conejitos Como para hacer Una fiestecita De Easter Y todo eso Está todo bien bonito Y los colores Que están pronominando Miren los limones Otra vez Llegamos a los limones Chicas Qué bonitos están Un set completo De limones Ay Dios mío Pero miren esto Qué chulería Esto está bien bello Esto está precioso Nenas Cojan para acá Ustedes tienen que venir A buscar estas vainitas Están hermosas Sí, un hambúrguer No, no, no No, no 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 Ay Miren qué chulo Todo esto Yo tengo un Un envase así Bien chulo Que lo compré aquí mismo Miren este Qué lindo Están bien bonitas Las fajillas aquí Wow Miren esto Qué elegancia Qué lindo Qué lindo Miren para organizar Los pantries Está chulo eso Estoy en otra área Chicas De cristalería Miren qué chulo Está todo esto Esta área Es más como Las cosas son Un poquito más De glas Creo Sí, son de plástico Creo que son cosas Que se pueden usar A fuente ¿No creen? Yo creo que sí Está bien bonito Y ilusionan muchísimo Miren lo azul Porque a veces No importa Que sean de plástico Porque miren Qué bonito está Nadie diría Que eso es Plástico ¿Verdad? Miren qué lindo Este vaso Pero son cositas Que se pueden usar Para la parte de afuera Y eso Están bien chulos Soy bien piqui Con las cosas Y cuando no encuentro Algo que como Que combine Con otra cosa O con algo Que tengo en casa Pues No le hago caso Este espejo Está súper gigante Me encantaría Tenerlo en casa Mira nos veríamos Completos Está en 400 dólares Pero es Aquí sería Un placer Mostrarles a ustedes Outfit Tomarnos fotos Sería súper súper cool ¿Y Adrián? Estoy mirando los cojines Pero no me mata A ninguno todavía Y mira que soy bien Fan de los cojines Pero todavía no me mata A ninguno Así que Sigo buscando Me ha matado Ese espejo Ok Ando con Adrián Se ha portado muy bien Fíjate Ay miren este blanque Qué bonito Qué encantador Este blanque Ay pero no puedo mirar Los blanques Porque la verdad Miren el mío Está aquí Tanto que ustedes Me lo han preguntado Este es el mío Ay no Este es otra marca Pero si es este O sea Whatever es este Tan rico Así que Si ustedes están buscando Ese blanque Que tanto me han preguntado Lo tienen aquí Ahí está Les quiero mostrar también Que me puse en el carrito Para llevarme Esto Vamos a ver Si hay otros cojines Que les voy a mostrar Porque Este lugar es donde Casi siempre Encuentro los cojines Que más me gustan Y se Oh miren este A ver Miren este Qué hermoso Qué bello Está para una sala Está precioso Y este está En 16.99 Y son chicas De los que Le puedes hacer así Que ustedes Tanto me preguntan Esto se lo Ay qué Se ve Qué impresionante Está súper lindo Está súper lindo Wow Dice mucho Este fricking cojín Me lo llevo No me lo llevo Porque estoy viendo Que tiene la pareja Ahí Ay Dios ¿Qué hago? Bueno no sé A pensar Cómo se vería Después me voy a arrepentir Si lo dejo Porque así soy Se los dije Este es el color Amarillo Y rosado En el cual No puede faltar Este año En sus casas Me está gustando Como que este cojín No sé Para la habitación De la nena Que le guindan Esos pompones Miren aquí Qué bonito Está bien chulo O para una silla Está bien lindo Pero miren Esos son los colores En tendencia El gris todavía No ha muerto Gracias a Dios Porque tengo muchas cosas Cris en mi casa Pero el rosado Es el que está Este año Bien intenso Y el amarillo Así que tenganlo en mente Ténganlo en mente Pero que eso no las coigo Se ponen todos los colores Que les dé la gana Todos los que les haga feliz En sus casas Cómpranlo Verde, amarillo y rosado Ahí está Muchas cosas fascinantes Chicas Hasta aquí llegó Nuestro tour En la tienda De Hangout Pero No se vayan todavía Porque les voy a mostrar Qué compré Así que Listo Aquí vamos Música Gracias por ver el video.